Y vamos a hablar de cuál es la realidad actual de la comunidad LGBT en nuestro país, en nuestra comarca y también a nivel mundial. Estamos ya con Coti Rusta, aquí parte de Familia Arcoiris. ¿Cómo estás, Coti? Sí, buenas. ¿Cómo están? Gracias siempre por la invitación. Y bueno, la idea de hoy de la conmemoración del 28 es contar un poco por qué por la revuelta de Stonewall y contar esto, ¿no? De qué fue, o sea, por qué en 1969 sucedió esto. No sé si hicieron una introducción previamente. Hicimos una intro con la represión y resistencia, ¿no? En este bar de Stonewall, en Nueva York. Exactamente. Bueno, y nosotros en este lado del territorio lo resignificamos con, digamos, un trabajo que venimos haciendo territorial y con nuestras formas. Y nuestra manera, en particular, con Familia Arcoiris, es resignificando los espacios, resignificando esta nueva manera de recibir a las disidencias, cómo acompañar la construcción identitaria de las personas, ¿no? Cómo ir paralelamente acompañando a estas construcciones, alentar a todas las personas a la autonomía para la construcción de su identidad, y bueno, y que sea llevado libremente y de la manera más amable posible. Entonces, la creación de espacios que alojen a las disidencias desde la niñez, me parece que fue nuestra forma de poder cambiar con nuestro granito de arena, digamos, la realidad de las violencias que vive la comunidad LGTBI en todo el mundo. Bueno, y en particular en nuestro país, que ya tenemos una ley que garantiza derechos desde el año 2012, desde la niñez, pero bueno, también es necesario ir generando los espacios que alojen a las niñeces en todo el territorio e ir materializando, digamos, lo que es la implementación de la ley de identidad de género. Pensaba un poco en eso, ¿no? En todos estos años, ¿no? De lucha y de adquirir derechos, pero siempre enfocándolo y siempre se hablaba de personas adultas, adultes, ¿no? Sí, claro. Y en este caso, bueno, empezar a, como decís vos, acompañar desde esas infancias y dando esos contextos para poder encararnos. Exactamente. Un poco la premisa de nuestra organización es esa, cómo acompañar incluso juventudes y adulteses, porque nos hemos encontrado con que también hay personas de la diversidad que van llevando sus procesos en absoluta soledad y eso es, digamos, es un detalle destacable dado que no cuentan con el acompañamiento familiar o, bueno, institucional y demás. Por eso nosotros como que nos acuerpamos en esa, ¿no? Bueno, tanto como organización, también en conjunto con otras organizaciones. Acá, por ejemplo, hay varias. Trabajamos mucho con la colectiva LGBT, la cole y Codemu, por ejemplo, y mujeres diversas. Trabajamos un montón en equipo, armamos equipos, armamos redes para poder acompañar y también para poder, por ejemplo, hoy estuvimos desde las 8 de la mañana en escuelas, taller tras taller, también de manera colaborativa con las otras orgas, también en algunas instituciones estatales, concientizando sobre la importancia de acompañar desde lo institucional, aunque sea una institución puramente burocrática y sobre todo cuando son este tipo de instituciones burocráticas, me refiero a netamente administrativas, ¿no? Cómo recibir, digamos, un trámite cuando estamos frente a una persona trans, travesti, no binaria, LGBT, digamos, cómo poder, en principio, formarnos sobre la ley de identidad de género y posteriormente poder aplicarlo con acciones que están siempre a la mano y que toda persona puede realizar en el ámbito donde trabaje. Y como trabajadores estatales también recalcar esto, que como trabajadores estatales somos garantes de derechos. Entonces, son cuestiones que no se pueden pasar por alto, ¿no? Bueno, Coti, también, si bien hay cosas en las que la Argentina es vanguardia, hay muchos desafíos todavía, ¿no? La cuestión de armar red muchas veces y armar familia tiene que ver con que hay un contexto hostil, ¿no? A veces que, bueno, es todo un desafío que sea en el plano cultural, ¿no? Donde, nada, no tenga que marcarse la diferencia, ¿no? Que es algo que se suele hacer. No, decimos que obviamente existen las leyes, pero hay todavía muchos ámbitos en los que, digamos, no se aplican. Y cuando hablamos de la sociedad también, la sociedad, digamos, empieza por casa, empieza por la propia familia. Y cuando la propia familia te expulsa por ser gay, bisexual, lesbiana, trans, travesti o no binaria, ahí estamos en un grave problema porque es el primer muro a derribar, digamos, el primer obstáculo que se presenta. En ese sentido, sí, las organizaciones sociales y o instituciones como la escuela, que son los lugares donde mayor parte del día pasan las adolescencias, las niñeces. Entonces, cualquier profesor se convierte en un potencial persona que reciba, digamos, estas nuevas identidades. No necesariamente las personas que salen del clóset se manifiestan ante mamá, papá o persona adulta de confianza. A veces no hay confianza, pero, digamos, o no hay un vínculo familiar o un vínculo restante. Sí, pero hay una referencia donde las personas de la diversidad dicen yo voy con él porque estoy segura que va a saber cómo ayudarme. No sé. Y es claramente así. Todo profesor que se acerca a hablar con nosotres nos dice eso, que en el primer momento a veces no se sabe muy bien cómo, pero le decís sí, yo te voy a acompañar, te voy a poder ayudar, así que no te preocupes. Y también esto, estamos ante un montón de instituciones que están abriendo áreas de género, secretarías y demás. Entonces, está buenísimo que también se puedan habilitar los canales para que esas demandas lleguen a esas instituciones. Para entonces poder, digamos, trabajar en conjunto con el Estado y que el Estado pueda garantizar lo que le corresponde, ¿no? Su parte. También está esto de que, bueno, muchas veces se puede llegar a acercar, bueno, alguna adolescencia que esté atravesando este cambio, pero a veces no necesariamente sabe todo el mundo cómo manejarlo, pero está en esta cuestión de la receptividad, ¿no? Y de la escucha, decir, bueno, te escucho y en base a eso voy a construir las herramientas para poder ayudar. Y tiendo redes y le consultamos a esta persona que conozco y así es como que todo es una gran red. Así que por eso despreocupémonos e invitamos a cualquier persona que quiera, que esté en condiciones de ya de manifestarlo, de contarlo a quien quiera. También se puede acercar a través de las redes, si no es a Familia Arcoíris, puede ser a la cole, que están súper pendientes también de las redes, o a Mujeres Diversas o a Codemo. Codemo también tiene una trayectoria ya importante acerca de abordajes sobre abuso sexual en la temprana edad, o sea, en las niñeces. Así que también es una buena herramienta tener, digamos, esos contactos a mano. Bien, bueno, Conti, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos. Importante hablar todos los días, pero bueno, particularmente hoy, hacer hincapié en la necesidad de seguir visibilizando. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el acompañamiento siempre. Bueno, gracias Conti. Nos vamos a un corte, Adrián. Vamos a un corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo.